Muchas gracias. Para mí es un auténtico placer estar aquí esta tarde porque la justicia, el recuerdo, la causa lo merecen, pero sobre todo José se lo merece. Y la canción que voy a cantar fue un homenaje que intenté hacer a los exiliados del bando republicano, pero habla de echar de menos, habla de extrañar a esa gente que no está y se la quiero dedicar con todo mi corazón a su familia y a la gente que lucháis día a día y que recordáis estas causas que hay que recordar siempre. Así que por José, su familia y por todos nosotros esta canción que se da un domenio y volver. Muchas gracias. La última vez que vi a mis hijos. No la recuerdo Prometí volver Y si no vuelvo No es culpa mía Prometí volver Y si no vuelvo No es culpa tuya Calor extraño El de esta orilla Que no es la mía Queman los años Miles de millas Toda la vida Tú no te rindas Y que la lucha siga Y que la lucha siga No nos rendimos No hay quien nos rinda Prometí volver Prometí volver Y si no vuelvo No es culpa Nuestra 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 No hay quien nos rinda Y bueno Tenía que tocar la canción Yo que no soy mucho Que ya No hay quien nos rinda No hay quien nos rinda